Mensaje de los ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios libertad castrocano, abre tu mente y tu corazón, permite que el sonido nos abrace, nos envuelva, nos conecte y en esta energía tan poderosa recibimos al amado Arcángel Miguel. Visualiza su espiral de energía azul, siente como te envuelve, como tu ser se expande y tu cuerpo flota y en esta conexión se activan en cada una de tus partículas la fe, la voluntad y el poder. Y ve esta experiencia tan amorosa con el amado Arcángel Miguel mientras escucha su mensaje. Siente la protección del cielo en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo, en este nuevo proyecto, siente como te protejo. Siente el escudo divino que es una esfera de luz que te envuelve por completo. Puedes extender esta energía protectora a tus seres queridos, especialmente a ese que en este momento sabes que está padeciendo. También protegemos todo aquello que tú amas, tus amigas, tus amigos, tus ideas y tus proyectos. Siente esta protección divinas. Siente esta protección divina. Puedes permitirte avanzar por la vida, tomar decisiones, descansar, dormir plácidamente, pues no hay riesgo. Siente esta protección. Permítetela y permítesela a todo lo que tú más amas. También estamos protegiendo el planeta. Así que puedes entregarte a crear, a extender tu don, tu misión y tu vocación sin ningún miedo. Puedes tomar decisiones, pues sabes que estás protegida y protegido. Y puedes descansar. Tu ser anhela descansar, entregarse a ese descanso profundo, en total confianza. Estoy contigo, te envuelvo con mis alas y te abrazo con mi luz. Te amo mucho, mucho, mucho.